Ya estamos de vuelta La Caja Criolla consta de algunos artículos aquí adentro ni siquiera yo sé que hay aquí adentro entonces yo te voy a dar la oportunidad de que tú hagas campaña política haz tu campaña política yo quiero que usted vote por Baby Valderrama eso es lo que tú tienes que convencer a la gente de que voten por Baby Valderrama pero con los artículos que te voy a ir entregando yo te voy a dar si te doy a ti un sombrero tú vas a decir, no, yo no uso tantos sombreros yo soy una persona noble y soy bueno tú tienes que promocionarte en base a lo que te voy a entregar pero a medida que tú vas avanzando yo te voy a ir quitando artículos y te voy a dar nuevos y tú tienes que ir hilándolos todos esto es una prueba de tu creatividad así que prepárate viene vamos a ver qué sale tienes que mirar la cámara, Baby mira la cámara una cuña mira la cámara haga artículos mira, de gratis tu cuña mi cuña ya veo el 5 ya viene con 4 3 2 1 importante ver cómo iluminamos la mente de todas esas personas que piensan votar por un tránsito oiga, ve a la luz vote por gente decente ya es el momento por el país si no le gusta la asamblea porque Cheyo está hablando cambie de canal no se vuelva loco piense cambie de canal razones hay gente bien payasa dispuesta a hacer lo que sea para ganar esto le puede tapar la calvicie a José Domingo Arias como buen títer pero bueno siempre el futuro está en los niños una buena muñeca alegra la vida a varias niñas lo tendré en cuenta para mi labor social por supuesto ping pong ping pong ya puede ser la gran conversación que tiene Camacho con Martinelli un juego que usted puede aplicar en su vida por favor no sea egoísta comuníquese definitivamente Navarro déjeme decirle como le dicen ustedes las galletitas creo que un buen libro para él es Navarro es ver cómo traicionó a Balbina cuéntalo martillo y ahora que le peguemos bien duro no sé si es que te saques el clavo una vez por todas y dale raya a los tránsfugas conéctate con la vida ya es el momento en esta elección definitivamente conectar el triunfo es conectar la cabeza con la gente decente ya Omar pasó de moda esto causa daño olvídate esto esto ya no es lo más prudente lo que le hace falta la envidia de Mimito poder usar este cepillo mucha gente tiene visa yo sé quién no tiene visa chamá busca la tuya la tienes con chamá no por Dios es una muestra ese fue el candidato Bebi Valderrama en la caja criolla ya volvemos Bebi gracias por participar gracias a ustedes que te pareció la experiencia del proyecto criollo la caja criolla inigualable inigualable te tengo que pasar el dato para que lo compres a todos los enemigos no lo cojan así diviértanse claro verdad es un buen proyecto vamos para el bebero a los que les gusta proyecto criollo a los que les gusta proyecto criollo pueden escuchar el programa proyecto criollo en rpc radio de 4 a 5 a la tarde de lunes a viernes puede seguirnos en el arroba proyecto criollo en nuestra página de facebook en nuestro canal de youtube en nuestra página web hay miles de maneras de seguir proyecto criollo así que no hay manera de que se pierdan esta entrevista este programa y todos los demás sketch que hemos hecho los de audio los de video etcétera así que los invito a todos ustedes un obsequio de parte de proyecto criollo y artesanías del pacífico quien nos donó esto para ti por haber participado muchas gracias gracias a ti y gracias también a la gente del jade en viaporras que nos ha apoyado muchísimo tú has ido al jade quiero ir se come bien ahí vamos para allá sabroso si bebé va los políticos van la gente va así que vayan al jade oiga nos vemos el próximo miércoles saludos